No quiere más circo con Maxine Gutzayt. Ana María Alvarado ha dicho que no se va a presentar el martes para verle la cara a Maxine Gutzayt o arriesgarse a un desplante. Lo que va a llegar es a querer conciliar su indemnización, pero no se va a presentar. Así que la frase que Maxine ha repetido de que ahí está su silla no aplicará. Ana María Alvarado llegará para pedir su indemnización, pero no para regresar a Todo para la Mujer.